Este, háganme un favor, vamos a doblarla a la mitad, así como de forma horizontal, la doblamos a la mitad. La doblamos a la mitad, por favor, la vamos a estar utilizando a lo largo de la charla, ¿vale? La doblamos a la mitad, por favor. Y es, por favor, menester, si les parece oportuno, que me hagan un dibujo de una figura masculina, totalmente desnuda, por supuesto, y de una figura femenina, desnuda, por favor, ¿vale? Y ahorita vamos a ir trabajando la figura sobre papel, ¿vale? ¿Dudas en esto? No. ¿No? Horizontal, por favor. Horizontal, por favor. Horizontal, por favor. Este, de un lado van a dibujar, por supuesto, a un hombre, del otro lado van a dibujar a una mujer, totalmente desnudos, ¿vale? Y ahorita les vamos trabajando, ¿va? Bien, chicos, chicas, por favor, me gustaría comenzar con un pequeño relato, es una especie de audiolibro, solo voy a poner un fragmento, pero a partir de aquí podríamos comenzar a construir la charla, y como la dirección de la charla que se tiene prevista, ¿vale? ¿Ve? Sí. Bien, va, va, va la cosa. Su padre es el primer hombre que conoce ella, una voz grave, unas cejas pobladas, bellamente arqueadas sobre unos ojos negros y de sueños, una barba que la pincha cuando él le da un beso, olor a humo de cigarrillos, cuero y agua de colonia, sus botas crujen, su voz es bosca y cálida, sus caricias son arrebatadas y festivas. Él se divierte con la moniquita de la cona, ella le quiere nada más verlo, al nacer ella, él vuelve de la guerra, la primera impresión que ella recibe de él es profunda e inolvidable, ella lo prefiere a las mujeres que habitualmente están a su lado, aquel olor suyo, aquellas manos fuertes y largas, aquella voz tan profunda. Pero enseguida, según va creciendo, ella advierte con dolorosa sorpresa que él casi no para en casa, le echa de menos, su ausencia le hace conocer la nostalgia. Cuando él regresa, tras una larga ausencia, le besa la mano como a una señora, ella se siente fuertemente atraída, él deja la casa una y otra vez, nervioso, y regresa al cabo de varios meses, bronceado y tranquilo. Ella no sabe qué hace él durante aquel tiempo, ella experimenta la atracción que ejercen los ausentes misteriosos, es su primera lección. Él lleva a casa a sus amigos, que la llaman princesa, la lanzan al aire, y ella, con la tranquilidad que le produce todo aquello que viene del hombre, se siente salvada en el último instante antes de la terrible caída. A sus ojos, el hombre es un gran mago, un ser que todo lo puede, incluso lo más increíble. A los dos años, ella oye su primera canción, la guerra toca su fin, la llevan por la calle en su cochecito, y pasa junto a una terraza llena de soldados de gris, con sus armas. Los hombres cantan una vieja canción de soldados que en un día gris y nervioso, suena muy triste y trágica. Diez mil hombres se van de maniobras, tararachún, tachún, tachún, se van de maniobras, tararachún, tachún, tachún. La criada suelta el cochecito, se siente en el nurete del jardín y se echa a llorar. Entonces la niña empieza a llamar a gritos de su padre, como si él estuviera a punto de morir. La pequeña tiene un horrible presentimiento. Pero la guerra termina, y el padre regresa. Está muy serio y muy delgado, y se ha sentado en su escritorio. Es una mesa enorme llena de papeles, una lámpara con pantalla verde ilumina su cara y hermosa y triste. Parece estar enfermo. Ella no sabe que estuvo a punto de morir de Oetifus cuando ella le llamaba con aquella angustia. Ella se sienta debajo del escritorio en la oscuridad y le acariza los relucientes zapatos. Le observa como observa a todos los de la casa. Así pues, hay hombres y mujeres. Sus ocupaciones son diferentes. En su cuarto, cuando tiene que dormir, mira la cruz que forman los listones de la ventana. La cruz le hace pensar en la división de las personas en hombres y mujeres. La línea vertical es el hombre, la horizontal la mujer. El punto en el que ambas líneas se cruzan supone un misterio. Ella no sabe nada del amor. Los hombres llevan pantalones, las mujeres fallas. Lo que se esconde debajo de los pantalones lo sabe ella porque ha visto a su hermano. Lo que le ve entre las piernas cuando él se desnuda le recuerda una llave. Y ella en su vientre lleva una cerradura. Al igual que todos los niños, ella descubre la diferencia entre los sexos. A sola, sin ser vista, busca estampas en la biblioteca de su padre. Haya el diccionario y ve en él unas figuras que se parecen a su hermano y a ella misma. Entonces empieza un largo periodo dominado por la idea del cuerpo masculino. Es una auténtica fascinación. Su padre, al que ella observa con curiosidad mientras se viste, intuye su intención de descubrir lo prohibido y hurta el sexo a su mirada como si se avergonzara. Pero ella está animada de una curiosidad malsana. Una larga mañana de domingo, la niña sube a la cama de su madre y se asusta de aquel cuerpo enorme que ha perdido toda su belleza. La insatisfecha mujer se lanza sobre la niña con una boca húmeda. Hay una lengua temblorosa y larga como aquella cosa que su hermano esconde dentro del pantalón. Ella salta de la cama, despavorida e indignada. Nace en ella una versión viva e irreductible hacia la madre y la mujer. Ella no sabe. Bien, hasta ahí. La propuesta, el audiolibro está, es de una obra que se llama Primavera sombría, de Unica Sur. El texto no lo van a encontrar por ningún lado. Si lo encuentran, lo van a encontrar en alemán. Y una traducción, una edición bastante, muy mala. Pero el audiolibro sí está traducido y ese sí se encuentra en iVox. No sé si conocen esa plataforma, ahí lo encuentran. Y si no, quien guste yo se lo paso. Entonces, es muy interesante este relato erótico, porque no es solamente un libro. No, es una autobiografía. Lo que Unica Sur hace justamente antes del suicidio. Él ya se suicidó, pero bueno, lo que resultó de su trabajo, antes de conocer a la persona que fue como su pareja durante muchísimos años, un artista plástico de los años 60, que se llama Hans Bellmer, fue un aporte increíble hacia el campo de la sexualidad y la erótica en la infancia. En ese sentido, bueno, ¿cómo se nos presenta la sexualidad, la erótica, la sexuación y el sexo? Desde que somos infantes. Tengo aquí algunas propuestas y, bueno, no sé, más o menos intenté como ponerlo así, plasmarlo así. ¿Qué es el sexo? O sea, el sexo como tal, sino un cúmulo de sensaciones. ¿Representadas en qué? En un cuerpo, ciertamente, en una diferenciación del cuerpo. Lo que ya podríamos definir como el género, la diferenciación de los géneros. Sí, pero el sexo, ¿cómo se siente? El sexo en uno. Es a través de las sensaciones. Las sensaciones, si nos vamos a la etimología, pues es un signo, ¿sí? Es un signo que viene justamente de una impresión capturada por los sentidos. Eso es lo que significa la palabra. Ahora, estos signos, estos códigos que están ahí inscritos en el cuerpo, ya manifiestan ciertas inquietudes. Desde que un infante nace, la autoexploración a través del cuerpo, en esta apropiación de sí, no nada más tiene una carga sexual. No, de hecho, no tiene ninguna carga sexual, pero sí tiene una carga de la autoestimulación en el cuerpo, en las sensaciones y el placer. Más adelante, pareciera que estas son reprimidas por conductas de lo normal, conductas de la moral, y en ese sentido, es justamente donde se da el primer indicio de la sexuación en el infante. En el infante se puede tocar los genitales con todo placer y sin ninguna morbosidad ni pervención alguna. De hecho, no hay lenguaje aún, o al menos no hay un lenguaje articulado, pero hay un lenguaje propio del cuerpo que está basado justamente en esos signos, en los códigos. ¿Qué es un código? Si nos vamos a la palabra del código, bueno, uno podría pensar que es un código, es algo que se rige, ¿no?, como un artículo, como una ley, como un algo, sí, al final sí, es un registro. Hay una experiencia, un registro en el cuerpo, en la sexuación. Hay una marca que nosotros tenemos en la sexualidad. Según algunos estudios, al menos desde el campo de la neuropsicología, y que lleva mucha razón, no solamente son los únicos que lo pueden afirmar, el primer encuentro acerca de la sexualidad, o de la vida sexual, o de la vida del placer sexual de una persona, sucede más o menos entre los 20 minutos y los 45 minutos de vida de un sujeto, de una persona. Es imposible dar cuenta de eso. No hay manera de dar cuenta de ello, pero hay un registro, hay un registro de esto, y esto lo tiene el cuerpo. La emoción, la emoción que se siente, o se puede sentir justamente a través de ese registro, ese código, si nos vamos a la palabra emociones, extraer justamente algo que está ahí, y que está en movimiento. Eso es una emoción, como podríamos catalogar la palabra, los pensamientos, bueno, esto es otra cosa, los pensamientos al final es una estimulación, o sea, es una estimación, ¿a qué? al estímulo del registro, al estímulo del signo, a esto que está grabado en el cuerpo de cada quien. Por lo regular, entre profesionales, entre adultos, entre dogmáticos, entre gente que se presume del saber, todos hablamos de sexualidad, todos hemos abordado este tema de la sexualidad, la pregunta es el cómo lo hemos abordado, porque pareciera que no hay una sexualidad, sino que hay, por ejemplo, aquí cuando somos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, pues más de 15 personas, aquí por lo menos hay 15 sexualidades totalmente diferentes, que dependen de qué, dependen del registro de cada quien, depende del cómo venga la señal, depende del cómo se te haya presentado, ya en el asunto de los pensamientos. Ajá. En ese sentido, les quiero proponer algo, un efecto visual, ya ustedes me platican, ¿qué es lo que vieron? y esto sí me gustaría que me lo compartieran, porque tiene que ver con esto, sensaciones, emociones y pensamientos, ¿qué es lo que te provoca la carga de imágenes respecto a la sexualidad, o la sensualidad, o la erótica en sí misma? Tengo propuesto un videín ahí, a ver si me acompañen, por favor, a verlo. El video lo pueden encontrar en YouTube, Sebastián Neyver. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¿Qué se les ocurre? ¿Qué? ¿Qué se vio? La silueta femenina. Ok, bien. Dentro de esta carga sígnica, es a lo que me refiero, hay algo que se captura en los sentidos. Todo el tiempo estamos expuestos a esta carga en los sentidos. La carga sígnica en la sociedad y todas las sociedades del mundo, ¿eh? Bien, pero particularmente vamos a hablar de esta. Todo el tiempo estamos expuestos a este tipo de cargas, ¿no? El que se provoca, se provoca una singularidad respecto a las figuras, las formas, ¿ajá? Incluso, bueno, incluso este video, porque tiene como variables, variables, y puede haber una fluctuación constante en esto que se imprime en el sentido. Les pregunto a ustedes, ¿qué percibieron? ¿Qué se les ocurre con esto? A mí no sé por qué no me gustó el final, porque me da la impresión que salen unos estomatozoides. Fue mi impresión. Y como la silueta, en vez de que se conforme, se van haciendo hueco y se desvanece, que es el cierre de ruido. Entonces, esa es la parte que digo, ¿qué quiere comunicar el niño en el país? Lo que haya comunicado. Lo que me haya comunicado es que yo creo que la mujer, yo diría más que ya la crítica, no es la descomposición ni una silueta que se desvanece. Para mí sería una silueta que se conforma y se reafirma como hueco. Acaba de tocar un punto medular desde el inicio de las civilizaciones, desde lo arcaico hasta hoy. La percepción entre lo femenino y lo masculino acerca de, por ejemplo, vamos a estar hablando de la concepción. Tenemos el espermatozoide. Vamos a suponer que es un espermatozoide. Y esto es un óvulo. George Bataille, en su libro del erotismo, habla de una singularidad entre la continuidad y la discontinuidad. Continuidad y la discontinuidad de los seres. La percepción de la erótica que montamos en la sexualidad a través de la carga simbólica que tenemos, justamente hace esta función. Pero, para poderlo traducir de una forma aparentemente más sana, algo que nos arranca de la animalidad de instinto reproductivo, lo cual hemos tratado de cubrir todo el tiempo. Todo el tiempo estamos intentando no vernos como animales. Sin embargo, reducir la sexualidad hacia un fin reproductivo es animalizarnos. En esa animalidad hay salvajismo. Hay un salvajismo terrible. ¿Por qué? Porque la continuidad, el propósito existencial de esta figura, les voy a hacer como los niños. ¿Cómo se llama este? El óvulo. ¡No! El espermatozoide. Ajá. Y este... Debe ser el óvulo. ¡Yay! El óvulo. Sí, sí, sí. Ambos tienen un propósito de existencia. ¿Cuál es su único propósito al existir? Morir. Y eso es lo erótico de la sexualidad. La sexualidad está ligada a la muerte. La erótica está ligada a la muerte. En el momento en el que éste cumple su propósito y éste cumple su propósito, no me digan que se fusionan, mueren, conforman otra cosa, mueren. Se transforman. Y es así los encuentros sexuales. Y es así los encuentros eróticos. Y es así la concepción en cuanto a la forma o la idea de una sensualidad. Mira, yo voy a traducirlo a algo muy contemporáneo, ¿no? Las chicas fitness, ¿no? Esto que está así de, oh, sí, yo soy una chica fitness, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en realidad? Te estás intercargando de una figura, obviamente, sobrecargada, entre el empoderamiento, entre la habilidad, la audacia, la fuerza, la astucia, un dote de sensualidad, algo bastante nuevo, montado a la figura de la mujer. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para morir. Es como si se estuviera preparando, pero no hay gran diferencia a la era victoriana en donde encerraban a las chicas confinadas a una especie de estudio en donde las enseñaban a ser buenas mujeres para que alguien las desposara. Llegaba su muerte. La sociedad está plagada de eso, pero también el hombre gallardo, el caballero, este, que va y conquista, en la conquista muere también. Esto es algo que no hemos podido como erradicar de la percepción de las relaciones de lo humano. Podemos inventarnos cualquier otra cosa, podemos ponerle nombres de florecita, la cigüeña de París, la mariposita que iba de flor en flor, y no sé, la historia que ustedes quieran. Pero la historia de la sexualidad lleva esta carga de muerte. Por eso es tan erótico. Y por eso es que la carga sígnica tiene que ser avasallante para podernos capturar en un solo eje, para que ese eje sea en sí mismo, bueno, algo productivo para las sociedades. George Fatale también, en el libro del erotismo, sugiere que desde el hombre de Neandertal, desde este homo faber, el homo erectus, luego homo habilis y luego el homo faber, este que ya fabrica instrumentos, la única forma de que deje de fabricar instrumentos, la única forma de que deje de trabajar es que se vierta hacia la sexualidad. La persona cuando está pensando en la sexualidad o tiene la inquietud de la sexualidad, no trabaja propiamente. Y por el contrario, cuando estás en alas de la sexualidad, tus niveles de producción son más bajos. Las sociedades, sobre todo las sociedades capitalistas como esta, lo que van a hacer es montar todo un aparato de sistema de consumo, ¿para qué? Para que no dejes de trabajar y puedas sublimar tu instinto de deseo y mueras en el propio acto. Es como, así, sublimar, como, 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 sí, sublimar, o sea, como disfrazar, como cambiar, como cambiar el sentido natural de una sexualidad y una erótica sana hacia una sexualidad y hacia una erótica, vamos a ponerla así, malsana, ¿no? Cuando hablo de sensaciones, emociones y pensamientos, así como lo plasmo ahí, estas no se dan por separado, ¿no? Aquí lo complicado del asunto es que la impresión de los sentidos se graba justo en la estimación de algo y justo cuando uno está en movimiento de eso que se imprime en los sentidos, las emociones, las sensaciones y los pensamientos no se cuecen por separado, no, estos van en conjunto, son los tres registros que con todo el tiempo están en movimiento, en uno, el signo, el signo, pues, el cinismo, ajá, el código y los valores, o sea, la permanencia, ¿cuánto tiempo va a estar ese valor ahí? De eso se va a encargar justo nuestra primera impresión a la sexualidad. Si nuestra primera impresión de la sexualidad fue prohibitiva, por ejemplo, bueno, podríamos encontrar que tenemos como una plataforma en uno mismo de prohibir hacia el otro. Ya en las relaciones erótico-afectivas podríamos llamarlo sabismo. Para esto, el marqués de Sabe es como la expertisa en el tema. ¿Alguien ha leído el marqués de Sabe? Sí. Bien. El soberano en Sabe, ajá, es al único al que nadie se lo coge, nadie, él está por encima de todos. ¿Por qué? Porque es el amo, es el soberano, ¿sí? En esa soberanía, él es el que determina qué es lo que van a hacer los demás, cómo lo van a hacer, qué es lo que van a poder disfrutar, qué es lo que no pueden disfrutar y cómo se va a sufrir, pues justamente en esa misma mecánica que ya nos advertía como esta crítica política, así es como una lectura un poco grotesca la del marqués de Sabe en algunos casos, pero, ¿cómo? Julieta o Julieta o Justine y Julieta, que son hermanas por cierto, pero bueno, no, Julieta más o menos, pero Justine salva. Los infortunios de una virtud justamente, ¿no? Y la virtud es lo que se transgrede, lo sano. El marqués de Sabe no solamente escribió como este rollo que traía, ¿no? A través de, realmente lo hizo gran cosa, ¿no? Nada más andaba que como la hermana de su mujer y como otra persona, ¿no? Un adolescente. Pero realmente no llegó a la práctica, ¿no? Esto es algo que él comenzó a develar acerca de la política, cómo se estaba desarrollando. La lectura del marqués de Sabe es una crítica política a través de esa figura del soberano y el soberano es el que determina cómo es que vas a vivir el placer. Podríamos pensar que la sexualidad hoy en los chicos está cada vez más como ávida, ¿no? De experiencias, pero de experiencias ojalá fueran en el ámbito de la sexualidad, no. Pero son en el ámbito del consumo y eso es lo verdaderamente preocupante. ¿Por qué? Porque es una sensualidad o una sexualidad o un erotismo mal sano. Es un soberano el que rige ese deseo. Está fuera de tu alcance. Verlo a perspectiva, bueno, verlo a perspectiva nos permitiría más o menos avistar cuál sería la problemática. ¿Problemática en cuanto a qué? Tú tienes a un chavito con inquietudes, tienes dos opciones. ¿Puedes exiliarlo? No, no puedes. Perfecto. Entonces, más bien, dimensiona cuál es el factor de riesgo en todo esto que va a comenzar a reproducir. Les voy a poner un ejemplo aquí, si me permiten también abordar otro video. Voy a hacerme también un poco de paro con este estímulo visual y audible, porque hablar del tema de la sexualidad y en esta dirección es como muy complejo. Los chavitos están sobrecargados de este tipo de imágenes. Y ahorita les hablo de una heteronormatividad que se está viviendo. Tómense un suspiro y un respiro y agarren fuerzas y aplausos a ver esto. Y ahorita les hablo de una heteronormatividad que se está viviendo. Y ahorita les hablo de una heteronormatividad que se está viviendo. Y ahorita les hablo de una heteronormatividad que se está viviendo. Y ahorita les hablo de una heteronormatividad que se está viviendo. Y ahorita les hablo de una heteronormatividad que se está viviendo. Y ahorita les hablo de una heteronormatividad que se está viviendo. Y ahorita les hablo de una heteronormatividad que se está viviendo. Y ahorita les hablo de una heteronormatividad que se está viviendo. Y ahorita les hablo de una heteronormatividad que se está viviendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les pregunto algo. ¿Alguna vez han deseado ser cortejadas? Una invitación a salir, tal vez como en la antigüedad, un ramo de flores, unos chocoladitos, ¿sí? El conquistador, ¿cierto o no? ¿Les gusta la conquista o no? No. Ahora como docentes, definan que es conquista. Así conquistaron a Montezuma. ¿Cómo? Porque se lo convieron, sí, por supuesto. Te invado, me apropio de tus recursos, el amor cortés. Este absurdo romanticismo del cual estamos plagados, tiene inscrita esta heteronormatividad. A partir de aquí, las sociedades se han visto productivas en todos sentidos. Hablar de la sexualidad, entonces estamos hablando de la era del comercio. Los videojuegos, vamos a hablar de los videojuegos. Tío, no me quiero escuchar como, no sé, estos pastores brasileños, o sea, hiperfanatizados, en donde todo el mundo lo ve, todo lo ve así como satánico. No, no, no. Es satánico, es del demonio. Exacto. Y usted, a ti, que es el que hace a Dios. Eso, eso, justo eso. Piense. Mario Bros. ¿Conocen a Mario Bros? Sí. ¿A quién salva? A la princesa. ¿Quiere la salva? ¿Cómo que al final? ¿Cómo que no? ¿Para qué la quiere salvar? Para él. Para él, ¿no? Digo, esta absurda y ridícula heteronormatividad dentro, donde el macho hombre posee a la mujer y la mujer desea ser poseída, tiene, está inscrito desde tiempos remotísimos de las relaciones del humano, sí, pero en una sociedad de consumo, esta inquietud meramente natural, la vemos representada en los videojuegos, la vemos representada en las caricaturas, la vemos, o sea, el mensaje, el código, el signo, esto que se inscribe en la percepción del sentido, está grabado. ¿Y dónde se graba? Se graba en las sensaciones. El infante va a intentar reproducir esto que no comprende, que lo está avasallando, como una estructura meramente natural del lenguaje, pero ahora es del lenguaje en el mismo. Fíjense, proponía yo aquí, digo, hablar de sensaciones, de emociones y de pensamientos, en ese sentido, no nada más en concebir la sexualidad, la concepción implica tomar eternamente la sexualidad, la sexualidad como tal, la palabra implica la división, esa herida que hablaba Omik Azul, esa división, el alis que requiere una finalidad, la división que tenemos requiere una finalidad, con una cierta cualidad, y eso es lo que significa la palabra sexualidad, montada en una sociedad, montada en un asunto, pero aparte de lo dogmático, lo político institucional, es imposible que ustedes puedan advertir cuál es la sexualidad correcta, o de qué vamos a hablar. Estamos muy pobres en cuanto al tema de abordarlo con los chicos, por parte de las instituciones que se aborda, como el rollo este de la reproducción biológica, y hasta ahí llegamos, hasta ahí se llega, pero abordar un poquito más acerca de romper la perspectiva, para que el infante se pregunte, qué es lo que estoy viendo, no alcanzamos ahí, no se tiene permitido, pero no se tiene permitido, no ahora, y hagan corajes, no se tiene permitido desde hace muchísimo tiempo. Pareciera que desde siempre la cosificación del cuerpo tiene y está plagado de estos rollos míticos, ¿no? La llegada de Venus a la, como a la mitología griega, lo que he estado trabajando en algunos grupos, y que voy a seguir trabajando, como mirar la sexualidad, pero a través de esta diosa de la belleza, diosa del amor, diosa de la fertilidad, podría más o menos, como una posibilidad de amenizar como ese delirante, esa delirante competencia a la que nos tienen sometidas las sociedades, el gran soberano, ese gran soberano que determina que tienes que encontrar una mujer para poseerla, para destruirla, para, ¿cómo dijo usted? Morir, ¿no? Oye, que era como, ay, es que no sé si se acabara. Dejar de ser, dejar de ser, dejar de ser, porque entonces yo soy, y es como si me estuviera jugando un juego de videojuegos, y voy como ganando victorias, ¿no? Yeah, ya me di un beso, y una victoria, y hasta se juega con eso, ¿eh? Ya me di un beso, y se vamos a pasar al siguiente nivel. Yeah, yeah, ya me dejó meter mano, ya me metió mano, y ya nos chupamos lo que nos teníamos que chupar, y ahora ya nos acostamos, y ahora... Ok, bien, ¿y ahora qué? Es la competencia, es la competencia, pero es una absurda competencia vertida como en un concepto de videojuego. Los chavitos sí lo consiguen así. Por ejemplo, estos challenge que están, ahorita circulando, ese de que se acerca al chavito, va corriendo y agarra a la más despistada y le dice, oye, ¿te puedo tocar una boobie? Y sale corriendo otra vez de regreso. O sea, retos virales, que son los que están de moda. Bien, pero el cómo se mire este reto tiene sus implicaciones. En la comunidad de docentes se mirará de una forma, en la comunidad de padres de familia se mirará de otra forma, en la comunidad de chavitos se mira de otra forma también, ¿no? Aquí la pregunta es, bueno, ¿por qué no mirarlo a perspectiva? Para no encuadrarnos en un enfoque nada más y no echarnos la soga al cuello solitos, en ese sentido. Los gregos ya advertían a través de la Venus toda la flexibilidad que implica la belleza y de la belleza la carne y de la carne la sensualidad y de la sensualidad, como este egoísmo puro que tiene el deseo. La Venus era una tipa, ¿cómo se llamaba el video de hace rato? ¿Qué perra mi amiga? Perrísima la Venus, perrísima. Si no la adorabas, te hacía la vida imposible. En las sociedades, hablar de unas de ideas, de creencias, de valores. Los valores y las ideas al final solo se vierten a través de lo que marca una generación. 12 años más o menos, 10-12 años, una generación va a marcar la tendencia. Las tendencias es una moda, y es justamente los discursos que se empiezan a mecanizar y automatizar a través de ciertas problemáticas, pero la problemática va muchísimo más allá. Y la problemática, según algunos creemos, es que no tenemos una apropiación del cuerpo. Tenemos deseo, sí. Tenemos sensaciones, sí, el infante lo sabe. Pero como no puede apropiarse del cuerpo en sí mismo, tiene que apropiarse de algo. El gran soberano le plasma juegos, el gran soberano le plasma caricaturas. Los propios padres le inventan una heteronormatividad ridícula. Nosotros mismos vivimos en heteronormatividades absurdas, infundadas, crueles, sádicas. El marqués de Sade se queda corto a la vida marital de las personas en muchas ocasiones. La neta, ¿eh? O sea, esa transgresión va muchísimo más allá de solo romper y desgarrar anos, vaginas o penes. No. Sino va a desgarrar el concepto del humano. ¿Por qué? Por una supuesta moral infundada. Las creencias, como estos, la familia, la escuela y la sociedad que nos van a depositar por ahí las creencias, pues únicamente van a hacer cubrir ese deseo malsano que cada vez se está gestando muchísimo más fuerte. Las trapas políticas en las que estamos cayendo hoy, por ejemplo, el feminazismo, ese feminazismo que se está dando el día de hoy, es una trampa política. ¿Qué no se han dado cuenta? Va a llegar el momento en el que esto va a ser insostenible. Está desencadenando violencia. Qué bueno que haya expresión. Pero ahí está el arte, ahí está la danza, ahí está la literatura, ahí está el cine, el teatro, la radio. O sea, cosas que sí hacen un verdadero eco y pueden trascender a través de la generación. Porque si no, esto se queda en una sola generación y es como si gritaras muy fuerte, pero gritas adentro de un bote de basura. Ahí no hay nada, ahí no hay gran mérito en ello. El cuerpo siempre ha sido transgredido, utilizado a un único fin reproductivo para la elevación de las naciones y el empoderamiento económico de las sociedades. Jack Van Eyck, bueno, por ahí marca una de sus pinturas. Les comentaba por ejemplo a los chavitos de quinto o sexto, con los que abono un poco la ven, más chavitos, no lo hago, hablo de otras cosas de sexualidad, pero les pongo a los chavitos. Miren, imagínense un día que se están bañando, ¿no? Imagínense, ustedes también, ¿eh? Imagínense que un día se van a bañar. Ok, perfecto. Pero no te puedes ir a bañar, solo. Tiene que acompañarte alguien. ¿Por qué? Porque ese alguien que te va a acompañar te va a hacer el favor de vigilarte que no te mires en el cuerpo. Porque si te miras en el cuerpo, te puede poseer el demonio, puedes tener emociones perversas, te puedes deslizar a la locura. Eso es lo que se decía en la antigüedad. Entonces había alguien que te acompañaba a justamente bañarte para que no te miraras el cuerpo y no te tocaras. Porque si te tocabas, bueno, entonces ya te habían poseído los demonios de la perversión, de la seducción. Tenían que quemarte, tenían que desmembrarte, tenían que torturarte, sangrarte mucho y encarcelarte. En el caso de los varones, bueno, pues te tenía que subir a un barquito y ¡uh! Que te mueras de sed, de insolación o te ahogues o que no regreses aquí. Ajá. Era muy curioso cómo se hablaba de esta sexualidad. Decimos que, ay, es que antes las cosas eran diferentes. Las cosas cada vez eran, sí, no estaban mejores, pero eran peores. Lo que pasa es que estaban más disfrazadas. Por ejemplo, hablar el asunto de los chavitos cuando les hago esta pregunta. Oigan, imagínense que alguien tendría que acompañarlos para que no te miraras el cuerpo, ¿no? Vamos, ¿por qué? Si es mi cuerpo, ¿por qué? Pues sí, entonces, ¿qué? No me voy a tallar. No, si te puedes tallar, pero no te puedes tallar más de tres veces porque si no sería masturbación. ¿Qué? ¿Cómo? Si nada más me estoy en bañar. Exacto, exacto. El cuerpo tenía un propósito, un propósito muy específico, pero antes era marcado por una divinidad, la divinidad. Por ejemplo, los dogmatismos. Te decían, ¿para qué era el cuerpo? El cuerpo en sagrado matrimonio para que inscribas a un hijo a la fe. Ok, bien, bien, bien. Es justo lo que te dicen las sociedades. Pero, todo lo que saliera de ahí estaba como mal visto. Ok. El hecho de quitarle o arrebatarle la sexualidad o el fin de la sexualidad a los dogmatismos, a las religiones, no quiere decir que haya mejorado. Ahora resulta que se lo otorgaron a la medicina. Ja, como si la medicina supiera o tuviera que ver con el campo de la sexualidad. No tiene nada que ver. Que nosotros hayamos nacido en esa generación en donde nos dicen, no, el médico ya sabe. Eso es tu rollo. Pero sabe tanto como el pastor o el obispo, ¿eh? Tanto, ¿eh? Te puede decir cómo cuidarte, por ejemplo, del pene, la vagina, o la vulva, o el brazo, o la muela, o las uñas. Tanto como te puede decir de otra parte de tu cuerpo. Eso es su campo. Sí, pero no de la sexualidad. No es su campo. En estas generaciones y en la trampa política, justamente, estamos provocando, no sé si se han dado cuenta, generaciones más transgresoras en torno a la sexualidad. Los chavitos cada vez pareciera que están menos inhibidos, o más desinhibidos, no mejor el término. Más desinhibidos, son más alabrestados, son más transgresores, pero a la par también se están gestando más leyes, se están gestando más castigos por oficio. O sea, es como una trampa. Es una trampa. El feminazismo también es una trampa. Es una trampa política. Los chavitos no pueden advertirlo, pero, pues, en los que tratamos con chavitos, yo creo que sí podríamos mirar la perspectiva. ¿Qué es lo que está pasando? No entramparnos con eso. Ajá. Entonces, como una propuesta, claro, ¿no? En ese sentido, fíjense, este... Reducir, ojo aquí, eh, lo que les comentaba acerca de la medicina, digo, el hecho que se le hayan ahora arrancado la medicina y se le está invirtiendo la sexualidad al campo de las leyes, pues tampoco mejoran las cosas, por el contrario, las violenta más. El arte, el arte, por ejemplo, Klosowski, Klosowski tiene una serie de obras, pues que han hecho ruido y han sido condenadas. No hace mucho, hace un par de meses leí que... 800 firmas de estas por internet, ¿no? Que se vuelven causa. 800 firmas para que quitar... Por eso puse esta. Iba a poner otra de Klosowski, pero puse esta. El sueño de Teres. Que quitaran esa obra porque no está bien que se debele una sexualidad o una sensualidad o un erotismo en los infantes. Él, por lo regular, pintaba o retrataba a niñas menores de 14 años sexualizadas, erotizadas, y esto fue un gran escándalo, ¿eh? Un gran escándalo en el medio del arte. Pero los infantes tienen su propia erótica. Los infantes tienen su propia sexualidad. Incluso la perversión, lo que voy a comentar ahorita, justo la perversión en el adulto, en la perversión está inscrito el impulso sexual infantil que se quedó atrapado, se quedó condensado, nunca tuvo una válvula de escape, como una ruta de salida, y se convierte en perversión. Y si no se convierte en perversión, se convierte en represión. Complejo, te digo. Y una de dos. O vives perverso, o vives neurótico, o vives psicótico con el asunto de la sexualidad. Espero que no psicótico, porque ahí sí ya no hay regreso, ¿eh? Es como guardar el placer aquí en la bolsita y te vas. Pero entonces, sí es, digamos, natural que el niño... Bueno, lo voy a plantear con algo... Sí, un caso. Un caso que acabamos de entender apenas el día de ayer, donde la niña le pide al niño en un juego que le dé un beso, y lo amenaza y le dice que le tiene que dar un beso porque si no pierde el juego, ¿no? Pero lo hace la niña. Entonces, ahí como que el papel ya es otra situación. Pero entonces, ese impulso sexual infantil... Y de dónde lo toma como perversión la niña, para ella es natural, ¿no? Nacemos con la perversión. Ahora, la otra, a lo que yo quiero llegar, hemos tenido muchos casos de esa situación, muchos. Y muchas veces nosotros, y de verdad lo digo yo sinceramente y con mucha honestidad, hay veces que ni siquiera sé cómo enfrentarlo y cómo decirle a la mamá, ¿sabes que su niña le pidió un beso a este niño? Porque la mamá dice, ¿cómo crees, maestro? Estás loco. O sea, para que la señora me crea, de verdad que es un... Ajá, porque además, el que yo se lo diga es más perverso que lo que haya hecho la niña. Porque está diciendo, usted es adulto y usted está diciendo que la niña cometió un acto sexual perverso o algo indebido. ¿Dónde está la sexualidad en el beso? ¿Qué marca el nivel de perversión? Ajá, pero hay... Por ejemplo, si a esa niña no se le dice o no se le examina, al rato ya no es un beso en el cacheta, al rato es en la boca y al rato es otra cosa. O sea, porque lo hemos visto, o sea, nos han sucedido cosas en la señora. A ver, voy a dar ejemplo, voy paso a paso, ese ejemplo. Una niña, ajá, sujeto uno, tiene su propio deseo. Su deseo está inscrito, está grabado. La impresión de los sentidos de lo que ella tiene es una falta. La falta la va a complementar. ¿Con qué la va a complementar? Con el signo, el código. Esto que me están diciendo que es el complemento, que nunca es, pero jugamos a que sí es. Ajá. Este complemento es, tal vez puede ser hombre, puede ser beso, puede ser príncipe, puede ser pareja, puede ser concepto de amor. ¿Quién sabe qué tanta cosa sea? El código, esto es como el signo, ¿eh? El código es el beso. Ahí, hasta ahí, dicho hasta ahí, no hay carga sexual, ¿eh? No hay carga sexual, ¿no? No hay carga sexual, ¿no? Porque el sujeto uno tiene un deseo que quiere cubrir a través de la falta. Su único recurso, según su inscripción del lenguaje, es el beso. Pero, aquí viene lo complicado. ¿Dónde está la transgresión? No hay una carga sexual aún, pero sí hay una transgresión. ¿Cuál es la transgresión? Eso es exigente. La niña, bueno, es que, yo digo, a la hora que le dice, si no me lo das, es que... La transgresión va más allá de solo, me lo das porque me lo das, va más allá. En que este sujeto, al mirar a este otro sujeto que tiene esto, que ella necesita, este sujeto, deja de ser sujeto para convertirse en el objeto. Ahora, ¿se inscribe a la sexualidad? Sí, sí, se inscribe a la sexualidad. No hasta aquí, ¿eh? Esto ya es como más teórico. ¿Por qué? Porque tenemos una falta, ¿cierto? Vivimos en falta. ¿Cómo vivimos en falta? No entiendo. ¿El pecado original? No, no, vivimos en falta. Nada, nada, nada te va a lograr saciar. Vivimos en una angustia y en un sufrimiento constante, aunque estamos condenados a desear siempre. La cosa es que la niña va a tener el beso. Vamos a suponer que le dan el beso. Sí, el propio tiene razón. Pero al final va a decir, no, che beso guango. No, no me gustó. Exacto. Pero, ojo, exacto, porque ahí que el beso, pues no es, a mí me gusta el café, ¿saben? Pero resulta que para tomar café necesito una taza, bueno, una taza, un vaso, un termo, lo que sea, ¿no? Necesito al objeto para completar mi deseo. Realmente lo que deseo está aquí adentro. No es esta madre, no, no, es lo otro que está, que lo recubre. Y entonces, me voy a confundir, y a este sujeto lo voy a convertir justamente en mi esclavo del deseo. Ajá. La relación de sujeto-objeto, y sí, le voy a decir, oye, ¿sabes qué onda? Me gustó mucho ese beso. No te quiero gustar o nada, ¿no? Ay, ¿a poco nunca lo han dicho? Cuando, si han tenido sexo, ¿verdad? ¿Alguna vez? ¿Sí? Y alguna vez le han preguntado a su pareja, ¿te gustó mi amor? Este, por favor, por favor, espero que les hayan dicho no, porque si les dicen sí, psicótico, acabas de atrapar, así, acabas de atrapar tu falta, tu deseo, y lo acabas de guardar aquí en la bolsita, ajá, en tu bolsita psicótica, y vas a hacer, a representar exactamente lo mismo por los próximos 15 o 20 años, hasta que la otra parte te diga, ya no, ya no, me tienes hasta que amar. ¿Por qué? Si todo era una maravilla. En tu psicosis, claro, ¿no? No existe, es una fantasía. Ojalá les hayan dicho no estuvo de carajo, así que hay que esforzarnos más, ¿vale? Sí, después le va a pedir un beso, después le va a decir, oye, me das una nalgada, después le va a decir, oye, te puedo dar una chupadita, después le va a decir, oye, y si nos encontramos en otro lado, si nos desvestimos, o si jugamos, oye, sí, es a partir de aquí, aquí no hay carga sexual todavía, no hay carga sexual, no me hagas esa carga, neurosis, perversión, y psicosis, es un tratado, pero aquí no hay carga sexual, pero a partir de aquí, es como el trampolín, eso no es el tónglin, ¿no? La niña ya está en el tónglin, se va a impulsar, ¿te va a impulsar? Ojalá se lo haya dado, y ojalá no lo haya disfrutado, porque si lo disfrutó, lo va a capturar. Los gregos ya habían advertido esto, por eso llamaban a las nilpas. Por ejemplo, la primera vez que besas a alguien, es que a mí me dijeron que sí les gustó. La primera vez, a mí me dijeron que sí, la primera vez que besas a alguien, es algo raro, a mí me pasó, por lo menos yo lo recordando ahorita, y la chica me gustaba, pero, o sea, es una mezcla de sensaciones rara, cuando es la primera vez, eso es algo que, por ejemplo, es el no me gustó, es como el no me gustó, o estoy, o sea, contra qué lo comparo, nada de lo que tengo es como lo que me pasó, no sé, es algo por el estilo. Es que el beso es muy complejo, porque, a ver, este sujeto, ¿eh?, ¿cuál es el beso guango?, ¿cuál es el punto es este?, mira, a ver, vamos a suponer, el beso está aquí, aquí está el beso, el beso es la acción, es el acto, es el acto en sí mismo, este tiene su complemento, imaginario, ¿eh?, este tiene su complemento, imaginario también, dijiste algo, la chica me gustaba, ajá, la chica está acá, el beso es otra cosa, esta o este puede decir, fue exquisito, y este puede decir, guácala, no es que no fue un beso, fueron dos besos, el asunto es que cada quien se va con su experiencia, pero lo transgresor del asunto es que no nos enseñan a esto, nos enseñan a que, oye, dame más, dame más, por ello en la perversión se inscribe el complejo de Edipo, Edipo es perverso en sí mismo, pero no lo sabe, la diferencia de Edipo es que Edipo no lo sabe, se complementa con la madre, se complementa destituyendo al padre, se coge a la hija, se coge a la nación completa, y no lo sabe, es más, la culpa lo mata, se arranca los ojos, se queda cojo hasta que la tierra se lo traga, perversión de los sentidos, solo que Edipo no lo sabe, por eso está como libre de esa culpa, ¿no? La niña sí lo sabe, tan lo sabe que lo busca, y si no lo busca ahí, lo va a buscar en otro lado, y lo va a buscar en otro lado, y lo va a buscar está mal en el sentido, sí, está mal en el sentido que se lo exija a este, está bien en el sentido de que asuma su deseo, tengo siete años, quiero besar a alguien, pues pregunta, ¿y si alguien lo quiere no está mal? ¿y si alguien concuerda no está mal? Si alguien concuerda, no, porque hoy ya está mal. Mira, vosotros, ese simbolismo, como que sí está entendido, yo creo que está entendido a nosotros, y bueno, otra vez así como a lo redundante de la acusación. Antes, por cultura, esa idiosincrasia que se tiene, sabíamos que un chiquito de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado, si pedía, por ejemplo, un beso, si decía mi novio, me gustaba, era un chiquito que estaba mal, ahora ya no está mal. O sea, por la idiosincrasia, por la ideología que ahora tenemos, por lo que vivimos, por el aprendizaje que tenemos en nuestro medio, si una niña de tercer año le dice a un niño que es un novio, a veces, o sea, nosotros como papás, pues, la normal, o sea, es mujer, es una niñita y quiere tener un novio, o sea, ya no lo vemos, no lo vemos mal. El problema es, nosotros como docentes, ¿cómo enfrentar esa situación para que podamos, digamos, ir, no sé si esté correcta la palabra, ir educando al niño que no está en la etapa de... Híjole, híjole, por eso se mete de problemas. Entonces, eso es lo que no sabemos nosotros como Rosetta, ¿cómo le vas a pedir un beso a una nube? No, es que ya lo dijo, acaba de poner el mal ahí, y acaba de poner el bien ahí, en esta pequeña frase que dijo. O sea, por una parte, ¿cómo enseñamos, o cómo instruimos, o qué viene ahí? Ni se metan en rollos, porque no lo saben. Saben de acuerdo a la norma. La norma implica que están prohibidos los besos con los alumnos. Claro que no. No se metan en rollos. Asuman el no saber. Eso va a distender la relación con los padres de familia. ¿Por qué? ¿Quién está hablando? Está hablando uno, su moral, su madre, su abuelo y sus antecesores hasta la colonización de Roma, ¿eh? Hasta la romanización se jodió todo. Justo ahí, la transgresión al cuerpo se ha dado. Y nos faltan, según las eras, Istir colonizó 15 mil años. Y Nana colonizó 10 años. Venus no llegó ni a 7. Y, pues, con esta cultura cristiano-romana, apenas tenemos 2 mil 700. Nos faltan todavía otros 5 mil. Entonces, pues, agárrense con calma, porque, sí. O sea, ¿cómo le explicas a la mamá que la niña le dijo al niño, tócame la... mis partes? O sea, ¿cómo le dices? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, basta, 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 basta. ¿Cómo le dices a quién? A ver, una figura del saber. Vamos a jugar con eso. Figura del saber. ¿Quién es la figura del saber 1? ¿Tú? El maestro Alfredo. Va, el maestro Alfredo. Alfredo. ¿Quién quiere ser la figura del saber 2? La madre. ¿Tú eres la madre? A ver, figura del saber 2. El padre. ¿Tú eres el padre? Bien. Voy a poner el ejemplo, ¿eh? O el amigo de la mamá. Papito. 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 Le tengo que decir a alguien. Yo ya sé. Escuchen, escuchen. Yo ya sé qué pasó. Para empezar, debería no asumir. Pero voy a asumir, ¿eh? O sea, me voy a poner la soga y la voy a jalar para hacerme un pinche torniquete en el cuello. A ver, papito, le voy a decir qué pasó. Fíjese que un compañerito, o sea, este pinche pendejito, le pidió todo. Que, pues, que le tocara su partecita a la compañera. Por favor, el cabrón. ¿En qué clase de escuela estamos? ¿Qué estaba haciendo usted? No sé, no sé qué pasó. Mire, no había presentado esto. Ellos son niños muy tranquilos. Pero, a la chingada, ¿eh? Oiga, papá, papá, ejemplo 2, ejemplo 2. Papá, qué bueno que viene. Muy, muy buenos días. Pase, tome asiento, por favor. Esperen, denle su tiempo. Porque yo he visto, no en esta escuela, en otras, la misma dinámica de la dirección operativa que vomita encima de los supervisores, así, plaf, ajá, la flema, el vómito y todo el mierda de asuntos, la misma que se reproduce hacia los directores y los directores, hacia los docentes y los docentes. Ahí se quedan, esperando a que los padres también les vomiten todo el mierda al político. Denle su tiempo a que se traiga su vómito. Es función de lenguaje, es técnica nada más. Solo técnica. Un mero artilugio de comunicación, ¿eh? Papá, mamá, ¿cómo está? Pase, por favor. Lo estaba esperando. Denme un segundito, ya estoy con usted. ¿Te haces perder un minutito, dos minutitos? Ajá. Regresas, pones un papel en blanco, en blanco, o lo que tú quieras, que no se vaya a usar, lo pones al frente, le lanzas un signo para que el tipo se impregne de ese código y no esté en ti. Porque si no se oye a esta cultura occidentalosa, yo soy el mártir. Ah, castíguenme. ¿Cuántos eran, cuántos latigazos? ¿Serán 42, 33? ¿Cuántos latigazos a Cristo? ¿Vos estás redirigiendo el objeto de su vida? Exacto. Hacia un vil papel, un objeto. Es una técnica, nada más, ¿eh? Papá, mamá, aquí están las pinches galletas. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, obviamente! Ajá, de un momento, si le pongo galletas, mejor, no le van a estar comprando galletas, no. Solamente van a redirigir la charla hacia un objeto, un objeto, un objeto cualquiera. No eres tú, porque a ti te van a crucificar. ¿Y tú bien que te pones con tu cultura occidentalosa? No, no, por favor. Tenemos un asunto que atender. Fíjese que el otro día sucedió lo siguiente. Ajá. Dentro del juego, entre la sexualidad y la erótica, su hija, usted pide una hija, ¿sí? A ver, a su hija le pidieron que le tocara el pene a otro compañerito. ¿Cómo ve? ¿Puede usted creer esto? En la casa nunca le hemos enseñado ese tipo de cosas. Espero que no, espero que no. ¿Por qué no dice? O sea, a ver, ¿cómo es? O sea, en casa no. ¿Debería o cómo? ¿Qué hacen aquí? Clases. Estamos dando clases. Sin embargo, la representación de lo que ya ve, ya oye, ya escucha. Písalo. Písalo, no sé. Sí, o sea, eso es lo que está pasando. Entonces, bueno, le pongo al tanto de lo que sucedió. Es muy importante que, si gusta, vamos a dar el seguimiento, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Afortunadamente... ¿Dónde está ese maníaco? ¿Dónde está ese violador? ¿El violador? Sí, eso. Eso da. ¿Hay unos así? No, 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 no se confunda. A ver, es un juego, es un juego de niños, es un juego que tiene una carga para este caso sexual. Como en otros casos hay cargas de violencia, como en otros casos hay cargas, por ejemplo, de económicas, de poder. En este caso, pues hay una carga sexual. No sé. Pero es muy importante que le demos seguimiento, ¿eh? Para que no vaya a pasar a mayores, por supuesto, ¿no? Pero hay que recordar que ambos son niños, viven en un juego infantil. La representación de lo que están aprendiendo y sus inquietudes del cuerpo se les puede salir de las manos. Afortunadamente, su hija parece, parece que no estuvo de acuerdo, pudo decir no. Qué bueno que sabe decir no. Qué bueno que le ha enseñado decir no. Ya no voy bien. ¿Verdad que sí? Qué bueno, me dio gusto atender. ¿Y si la niña dijo que sí? ¿Y si la niña dijo que sí? Que ni si cayó la tentación del demonio. A ver, las cosas como son. Pero la realidad es que, como papá, lo que dije, tú te vas a ofender de que a ti te digan es que su hijo aceptó o su hijo le propuso que le tocara. Aquí la manejan las partes privadas. No, no, ustedes van a develar esto. Es un reto. Si puede. Y es que esto es una trampa política. El psicólogo... Es un juego, es un reto. Entre los niños dan tan reto. Sí, sí. Entonces no hay que verlo con esa discusión a cada erótica. A veces no es tanto la sexualidad, pero sí es juego. Es juego, pero ellos, por supuesto, lo que dicen lo traen de la casa. Ellos son lo que ven. Sí, sí. Y no debemos olvidar que en nuestra comunidad, los hogares, son hogares en donde los niños viven muy cercanos a los papás. Tal vez en un hogar de dos recámaras y que hay ese contacto sin referencia. Ahí, ¿cómo se maneja con los padres de familia? También se tiene que abrir, ¿eh? Porque si hacemos un señalamiento, uno, el que sea, el que se expone eres tú. La soga del cuello. Exacto, es la soga del cuello. Porque si tú señalas, es como si extendieras la mano y el otro te va a poner la mano encima con otro señalamiento. No se permite el señalamiento. No hay relación. Usted y yo no tenemos una relación. No se lo dices. Solo se lo inscribes. Nada más en un distanciamiento. Vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Del suceso, del acto. Ya voy. Ya voy. Sí, ya. No, tres. Cinco. Ahí estoy. Gracias. Menos. El acto. Menos, ya me van a correr de aquí. Este, el acto. Este es el acto de lo que se va a hablar, no del sujeto. El sujeto, la figura del saber, lo que va a... Vamos a poner que esta es la figura del saber del docente. Ajá. Este lo que va a proteger es a los dos chavitos. ¿De qué va a hablar? Lo que va a exponer es el acto. En el momento en el que la figura del saber diga, es que fulanito de tal le dijo a tal que hiciera tal cosa. Acabas de señalar, lo que hice con la hoja, con el padre de familia, tú lo acabas de hacer con el alumno. El padre va a fijar la atención aquí. Estás muerto. En esa conversación estás muerto. Solo es una... Baratija de comunicación. Pero funciona. ¿Qué es lo que vas a poner aquí? El acto. El acto. Ajá. Tal, sujeto uno y sujeto dos, estuvieron en sí mismos implicados en este acto. Ambos por igual. Uno de un extremo y otro de otro. Lo que estamos comentando es el acto. La figura del saber. Y si algo quieres asumir como un saber, por atención institucional, por rollo pedagógico, por rollo de, no sé, salvación. Bueno, si quieres salvar al mundo, está bien. Pero... Prevención. Vas a abordar con este, pero a través del acto. ¿Sí? Es como si lo fueras a abordar. Papá, mamá, miren lo que pasa. Es esto. En donde estas figuras están implícitas. Y tiene usted que poner cuidado. ¿En qué? En esto. Cierras. Técnico de lenguaje, nada más. Esto, al menos en el área clínica, es muy común. O sea, todo el tiempo para la especialidad nos están sometiendo. Hay un sometimiento institucional para uno. Ojalá se los dieran a ustedes también. Porque ustedes los lanzan desprotegidos. El psicólogo social, el psicólogo educativo, el psicólogo cuántico, también los lanzan desprotegidos. Solamente a la clínica le dan este aporte. Y es la única... Y aún así, aún así, hay quienes terminan en los hoteles de Tlatan con sus pacientes. Pero es lo único que nos evita tener un contacto de relación. Y eso, eso, esos son instrumentos que yo siempre he pensado que los deben de tener ustedes para poder abordar un hecho. No un sujeto, no una persona, no un juiciar a un otro, no. Sino en ese sentido. Y ya, y no, olvídate de las partes, ¿eh? Te estás jalando, no, te estás jalando la soga. El tene, la vagina, la vulva, ajá. ¿Cómo le dices? Pero es el trabajo. Hubo un reto y un tiquete. ¿Se ha tocado? Sí. Son retos virales. Esos no se ponen aquí, ¿eh? Esos se ponen allá afuera. Pero, también tiene que comprender, mamá o papá, que su único escenario en donde tiene a todos por igual, es la escuela. ¿Y dónde lo va a hacer? ¿En casa? Pues claro que no. Y es perfectamente natural que lo haya expuesto aquí en el salón de clases, con sus iguales. No pasa nada. No pasa nada. No es tan grave hay que platicar. Ajá. El sujeto del saber sí. Si por dentro, o sea, la neta, por dentro estás diciendo, deberían de hervirlo, quemarlo, cercenarlo y todo por impúdico. Te lo callas, te lo aguantas, y lo que vas a tratar es un acto. Un acto. Desde un focino. Ese es el problema con los docentes. No tienen esa preparación como instrumento, ¿eh? Como instrumento. Tienen otras preparaciones. El instrumento pedagógico es algo de lo que nosotros carecemos. Pero no sabría ni enseñarles a amarrar una bolqueta a nadie. No, porque no tengo el instrumento. Pero ese instrumento de lenguaje que se nos da a algunos en área clínica, no lo tenemos nosotros. No, y creo que deberían de tenerlo. Presentarían, no saben. Y creo que no lo tienen porque es una trampa política. Ay, yo soy antisistema, pero creo que va por ahí. Porque tiene que haber efervescencia. Tiene que haber cortinas de humo. Y mientras estas microsociedades, Michel Poucault lo sugería, ¿eh? En la microfísica del poder. Estas pequeñas microsociedades se están por allá peleando, desgarrando. Por acá se está gestando todo el fervor de la economía. Ahí están las farmacéuticas. Por cierto, advertencia. Ya se está develando cuál es el fin del déficit de atención. En serio. En una generación, en las entrevistas de trabajo, ¿ha estado usted bajo algún tratamiento TDA, TDAH? Nosotros le llamamos. ¿Quién los puso ahí? El señor. Sí, se está develando, se está develando, ¿eh? Por eso lo vas a negar. Pero estás privado, estás privado. Una persona que tiene TDAH está apartado. ¿Se habla de inclusión? No. Se está hablando de la exclusión más grande de toda la historia de la humanidad. O sea, lo estás privando de crear una conciencia propia de un entorno, de un espacio, de un momento, de una socialización, como sea, rupturada o como parchada o como sea. Pero es de lo que se le priva. Oigan, chicos. Ya se va. Me encanta como dar los psicólogos. ¿Eh? Me encanta como dar los psicólogos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me da la mano. No, no es que me haga. No, es que hay, hay. ¿Qué será perspectiva? Porque si no esa perspectiva, ¿cómo? ¿Vale? Ese cuadro, ese cuadro está muy chido. Bueno, también habla de Francis Bacon, el tipo de todos los excesos en este movimiento surrealista. Si hubo alguien que se excedió en cuanto a drogas, fue Francis Bacon. Si hay alguien que se excedió en cuanto a la sexualidad, no solamente en sus obras, en sí mismo. Vaya, unas cosas que ni los griegos en sus bacanales se les hubiera ocurrido. Francis Bacon lo hizo en sí mismo, en su cuerpo y lo convirtió en arte. Ajá. ¿Fue un transgresor? Sí, de la ley, de la forma, del arte, de su cuerpo, de todo. Ajá. Les pedí, por favor, que si me hacían un dibujo. Ajá. Y, bueno, en ese sentido, me gustaría, me gustaría que le pusieran nombrecito y me lo pasaran. ¿Van a salir? No, solo es un perfil. Por favor, no regreso, no me gusta, pero si no lo hacemos. Dónde veamos, no, volvemos que te va a pedir tu. Tú.